¡Eres mejor que Hidroventa! ¡Eres mejor que Hidroventa! ¡Eres mejor que Hidroventa! Voy a hacer una quedada con vosotros, ya me vais a poder conocer. Yo estaré allí, os podré firmar la camiseta, os podré firmar la frente. ¡Que hoy he dicho! Vale, si no me equivoco, por aquí vive el Rulas. Villa Rulas, sí, sí, va a ser aquí. ¡Los chavales! ¡Bienvenidos a mi nueva casa! ¡Mi nueva house! Rulas, te he dicho que esta no es tu casa, es mi casa. Y la voy a enseñar yo. ¡Al final te enchufo, hermano! ¿Qué? ¡Pasa, chavales! Bueno, como habéis visto en el título, nueva casa, nueva etapa, todavía no lo enseñes. Vamos poco a poco, hombre. Pero antes de empezar con el unboxing de la nueva casa y con quien me he venido a vivir aquí. Conmigo. Por favor, puedes respetar la grabación del vídeo, del videoclip. Vamos, antes de nada, con el mensaje del día. Madre mía, el mensaje del día de hoy. Mira, mira, mira. ¡Mirad! ¡Es increíble! Mis nuevas camisetas. ¡Ah! ¡Venid, venid, venid! Vale, como bien sabréis si me seguís por Instagram, que por cierto, lo tenéis aquí. Hace mucho tiempo llegamos a los 10 millones de seguidores en Tik Tok. ¡Bum! Y para celebrarlo, he decidido sacar mi propia marca de ropa. Mis propias camisetas son increíbles. ¡Aaah! Pues sí, amigos, es oficial. Mi propia marca de ropa ha salido y está aquí. Ya lo podéis comprar. Y quiero que veáis todos los detalles que tiene que de verdad. O sea, es una camiseta de, literalmente, toda mi historia en Tik Tok para agradecer los 10 millones de seguidores. Como podéis ver, aquí tenemos, por ejemplo, la moto del Rulas, mítica. Las gafas de la abuela. ¡La cachimbita de Carlitos! ¿Dónde habrá quedado Carlitos? Algún día volverá. El altavoz y la gorra del Rulas. La peluca y el peine del profesor. El logo de Tik Tok. La chancla de la madre. Y la verdad que es increíble y me hace muchísima ilusión que esto sea vuestro. Y os recuerdo que lo podéis comprar en animalice21.com Lo tenéis en el primer link de la descripción. Y esto es una cosa increíble que hemos conseguido y es que los envíos son a todo el mundo. Si eres de México, puedes tener la camiseta. Si eres de Argentina, si eres de España, si eres de Polonia, creo que también. ¡Pero es que aquí no acaba todo! ¡Aquí no acaba todo! Resulta que este sábado, o sea, este vídeo lo estoy subiendo un jueves. Este mismo sábado, sábado 25 de junio, voy a hacer una quedada con vosotros. La primera cosa que voy a hacer presencial me vais a poder conocer y sobre todo vais a poder conseguir allí estas maravillosas camisetas. Yo estaré allí, os podré firmar la camiseta, os podré firmar la frente y, animalice, ¿dónde va a ser la quedada? ¿Dónde voy a poder conocerte? Bueno, pues la quedada va a ser aquí en Madrid, en el centro comercial Lavaguada, en la tienda de Set Lab. Estaremos allí desde las 4 de la tarde. Y, eh, no estaré yo solo. También estará Larisa. A tronco otra vez el... Notas eso. Y a los jefe, el ruso. Así que por aquí tenéis una foto de dónde está el centro comercial, la dirección y todo. Así que de verdad, chicos, este sábado 25 de junio espero conoceros a muchísimos de vosotros y os recuerdo que en los 100 primeros que vengáis podréis conseguir una foto del RULAS firmada por el RULAS. Así que tenéis que ser rápidos a las 4 de la tarde allí, en el centro comercial Lavaguada en The Set Lab. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a enseñar mi nueva casa. ¡Aaaaaaa! Y bueno, como yo soy un gran cocinero... Mentira. Mentirísima, mentirísima. ¿Se puede callar? Vamos a empezar a enseñar la casa por la cocina, que es lo primero que nos encontramos al entrar por esta puerta. Así que acompañadme por aquí. Ey, ey, ey. ¿Has visto aquí para mi sitio más chula, no? ¡Uh! Animalice21.com ¡Uh! ¡Aaaaaaa! De verdad, o sea, esta cocina me hace muchísima ilusión tenerla, porque yo siempre quería tener una cocina con una isla. Pues eso, esta es la cocina, ¿vale? La cual no uso mucho, porque... bueno, pues yo tiro rápido de kebabs, ¿sabes? Porque cocino yo, cocino yo. ¡Aaaaaaa! Tiene por aquí este detalle que me gusta mucho, miren ahí... ¡PIM! ¡Oh! Se encienden las luces, ¿sabes? Por aquí tenemos una tele, por aquí tenemos una luz tiktoker para ganarme mis tiktoks, por aquí. La verdad que no sé, no sé qué hace esto aquí. ¡Aaah! Y bueno, voy a enseñaros una cosa muy curiosa de aquí, y es que... ¡Aaaah! ¿Qué? ¿Qué acaba de sonar ahí detrás? ¡Aaaah! ¿Qué? ¿Hola? ¡Sorpresa! ¡No! ¡Aaaah! ¡El momento de la casa! ¡Oye! 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 Esto no va a ser una casa de tiktokers, va a ser una casa de locos. Pues sí, muchos ya lo esperabais, me he ido a vivir con Alex GF, con mi hermano, que es mi hermano de verdad, la gente no se lo creía, pero sí. Pero un momento, Alex, una pregunta. Es que déjame decirle a mí, es que a mí me han dicho que en esta casa pasan cosas, en plan... ¡Esto! ¡Aaaah! Bueno, ahora sí estás equipado, chaval. Bueno, he de decir que me quedo un poquito mejor que a ti, ¿eh? Bueno, 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 pero es que es increíble, a ver, a ver, por aquí atrás... ¡Woo! La nueva colección de camisetas de los 10 millones. Y ahora sí, cocina vista, vamos a pasar a la siguiente parte de la casa. ¡Seguidme por aquí, chavales! ¡No! ¡No, no, no! Y... La parte de arriba todavía no la podemos enseñar. Espera un poco, espera un poco. Vamos a enseñar lo que viene siendo el salón. Pero antes de enseñar el salón, me he enterado de que tú no le has dado like y no te has suscrito al canal. Voy a esperar 5 segundos a que lo hagas. 5... 4... 3... 2... 1... ¿Ya? ¿Ya no has dado like y te has suscrito al canal? Vale. Ahora sí, vamos a enseñar el salón... ¡Sí! ¡Tronco! Déjame enseñar algo de la casa a mí también, ¿no? Bueno, venga, vale, Rulas. Enseña tú el salón. Venga, que le hace ilusión. Venga, va. Bueno, los chavales, bienvenidos al salón de la nueva casa. ¡Yeah! Bueno, como podéis comprobar los chavales, es un salón bastante amplio. ¡Va para allá, hermano! ¡Va para allá! ¡Que no se vea la hora! ¡Que te enchufe, hermano! Así que nada, ¿qué tenemos por aquí, colega? ¡Mira! ¡The table! ¡La mesa! Otra planta por aquí, dos flamas, hermano. ¡Ey! ¡Uy, wow! Bueno, esto, esto que no salga en el vídeo, ¿vale? Por aquí, tenemos la zona de la televisión. Y un salpato guapo, hermano. ¡Ey! Y aquí, pues, me tumbo ya para ver mis películas, ¿sabes, hermano? Perdona, es que, sé que soy un poco pesado, pero los pies si los puedo quitar de aquí. ¡Hermano, me tienes hasta aquí! ¡Hasta el micro! Aquí tenemos la tele dos flamas ¡Ey! 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 ¡El Netflix! ¡El Netflix! ¡El Netflix! ¡El Netflix está quedando yo a ti, hermano! Aquí, mira lo que tengo, hermano. Ese es el trofeo por los diez millones de TikTok, ¿sabes? Ahí, ahí sí que se ve. Está, está todo flama, ¿sabes? Perdona, perdona. ¿Puedo levantar esta tela de aquí? ¡No! ¡No toques esto, hermano! ¿Por qué? Porque esto todavía la peña no lo puede saber, ¿sabes? Pero... ¡Puedo botar una pista! No toques, no levantes la manta, ¿vale? ¡Una pista, va! ¡Una pista! ¡Una pista, va! ¡Una pista! ¡Bim, bim! Y hasta aquí, nuestro maravilloso saloncillo. ¡Y no, chavales! Un momento, un momento. Oye, a ver... Acabo de estrenar la casa, ¿ya te estás cagando o qué? Y ahora sí, una vez visto el salón, vamos a continuar con la siguiente parte de la casa. Vamos a ver lo de arriba ya. ¡No, no, no! Por favor. Pero déjame aquí, que no me lo he partido de arriba. Lo de arriba está lo mejor. Por favor, vamos por partes. Ahora lo vemos. Ven aquí, ven aquí. Tenemos por aquí un escondrijo que cuando me viene a perseguir el rulas me meto aquí. Un poco. Seguimos por este pedazo de pasillo. La verdad que de verdad, esta casa para grabar TikToks y para lo que nos dedicamos nosotros es una auténtica locura. Por aquí en esta puerta tenemos un precioso baño. Un baño bastante curioso. ¡Mira, no! Ahí está, con los chavotes. Mira, mira. Estas camisetas, ¿eh? ¿Te gustan las camisetas? A mí me gustan. Animalice21.com Un baño con una ducha por aquí que me voy a duchar ahora mismo, mira. ¡Dúchate, dúchate! ¡Ah! ¿Pero que te está duchando? ¡Ah! Bueno, pues una vez duchados ya estamos listos para continuar viendo la casa. Vamos para allá. Oye, me estás persiguiendo mucho con la cámara esa, ¿no? Pero si es que me estás diciendo que te persigas para esto. ¡Estás volteando con la cámara! ¡Pero que te está enseñando la casa! Ahora sí, por favor, venid por aquí. Ahora viene la parte que más me gusta. No, se parece que están la mí de la frente una vaca. Aquí tenemos todas mis zapatillas. La verdad es que me gustan mucho las zapatillas. Huele un poco extraño aquí, ¿eh? Huele a pies. No huele a pies, huele a zapatos. Huele a uso. Huele a uso diario. Ahora sí, vamos a entrar en mi habitación. 3, 2, 1... Espera, espera, espera. Abuela, ¿qué haces ahí? ¡Pero bueno, avisa que me estoy durmiendo la siesta! ¡Jesús, menuda estampa! Oye, ¿tú te callas, jovenzuelo? Que, oye, que yo también quiero enseñar alguna parte de la casa. Bueno, bueno, vale, abuela, pues enséña tú mi habitación. Venga, venga, yo me voy ya, yo me voy, yo me voy. Bueno, pues vamos a hacer una panorámica. Uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Uy, que nos perdemos. Esto es tan grande que, hijo, yo me pierdo. Esta sería un poco la habitación silla. Aquí se puede. Abuela, 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 abuela. ¡Abuela! ¡Calla! Que voy. Abuela, no, pero... Que voy, he dicho. Aquí es donde yo me hago mis selfies. Sacando culete. Tengo todos los abuelos locos. Para que estaría el servicio. También conocido como baño. Aquí es donde yo me siento a hacer mis necesidades. Cierra, cierra que me cago. Y ahora... Hola, soy yo, animalista, ¿qué tal? Qué mal rollo, tío. Vale, aquí quiero explicaros una cosa muy guay. Es que aquí tengo la posibilidad de guardar todos mis disfraces. En este armario tengo literalmente todos mis disfraces. Por aquí tengo todas mis pelucas. Y luego por aquí tenemos lo que viene a ser mi ropa normal. Pero por aquí mi ropa normal. Aquí tengo las chaquetas, jugaderas y tal. Y bueno, lo que viene siendo un armario, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer otro salto para cambiarnos de ropa. Vale. Ahora sí soy yo otra vez. Así que vamos a ver el resto de la casa. La parte de arriba. Vamos, vamos. Sí, la parte de arriba, por fin. Vamos con la parte de arriba que tanto queréis ver. Vais a alucinar. Y es que en esta parte yo tengo el set... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? 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 ¿Cuál es tu casa? ¿Tu casa? ¿Mi casa? ¿Quieres que sea tu casa? ¿De verdad? Sí, eso. ¿Me estás echando a mi? Pero es que es mi casa, caballero, yo no sé. Tú me vas a echando a mí. No, no, no. Vale. Ya he conseguido calmarle un poco. ¡Ah! ¡Uy! Así que, por favor, si me puedes ayudar a grabar toda esta parte, te lo agradecería bastante. Pues ahora sí, amigos, esta es la zona de arriba. La verdad que es una locura. Me he montado aquí todo el setup. Aquí es donde voy a editar todos los tiktok, donde voy a hacer directo dentro de poco también... Aquí está el Señor Pollo, ¿vale? y nos tiene que decir algo ha dicho que le dice a la y que os escribáis venga chavales esto queda aquí creo que lo ha dejado el ruso es un bote de judía no toques judía de ruso es un bote de judías verdes yo no sé qué hace aquí pero bueno tengo por aquí mis maravillosas placas de youtube la de los 100.000 suscriptores la del millón que estamos a punto de los dos millones de suscriptores así que todo el mundo suscribirse el maravilloso cuadro que siempre me acompañará en todas mis casas el cuadro de los perritos que nunca puede faltar vale esto no es muy bien aquí pero es como una especie de sofá que si me quiero poner a pensar pues me pongo a pensar por aquí una puerta misteriosa que ahora ya está cerrada pero si reventáis este video likes la abriremos y veremos a dónde va por aquí tenemos la mesa la famosa mesa de colegio que uso para grabar los vídeos para que os pongáis en situación venimos de aquí y por aquí tenemos las tres habitaciones que son un poco raras vamos a abrir por aquí la primera pero tú todavía estás en mi casa pero perdón estas habitaciones son de ruso está una está dos está tres y tú no graba yo grabo vale pues nada para ver estas tres habitaciones tendréis que ir al canal de ales que lo tenéis también en la descripción madre mía que habrá dentro de esas habitaciones así que amigos hasta aquí el vídeo de hoy os he presentado mi nueva casa me voy a vivir con mi hermano con ales se viene un montón de vídeos y de tiktoks épicos y recordad que este sábado nos vemos en madrid en el centro comercial la vaguada a las 4 en del upset de serla a las 4 de la tarde en el centro comercial de la vaguada yo creo que no sé si tenemos que invitar al ruso no porque el ruso la puede liar muchísimo allí vale el ruso va a ir a la quedada así que este sábado nos vemos por allí espero conocer a muchos de vosotros os recuerdo que estas maravillosas camisetas las podéis comprar en animaliza21.com link en la descripción y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao